Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Chequen el mensaje que Eduardo Santamarina le envió a su colega David Cepeda, luego de que observó tremendas imágenes en donde el actor y su esposa Mayrin Viñanueva realizan escenas extremadamente candentes. Ahí te la encargo, ¿no? Ya luego hablamos, ¿no? Ahí nos ponemos la del Puebla y este... A mí me ganas, me traes comidita de Sonora, tú eres de allá, entonces, ¿cómo se llaman las panochas? Las panochas tienen... No, la panocha es el... No seas mal pensado, ¿no? La panocha es el piloncillo, es el piloncillo, es el piloncillo, nada más que allá le llaman panocha. Entonces, bueno, ahí te encargo mi David y quedamos ahí a mano, ¿sale? Pero gracias a su experiencia en su carrera como actor, el ex de Itati Cantoral dice no se tapa los ojos cada vez que ve a su esposa besar a otro hombre. Te agradezco muchísimo, tanto estas escenas como también las cachetadas y los golpes y las franquizas. Entonces, bueno, estos son los ingredientes básicos de una telenovela. ¿Pero crees no ver estas escenas? No, hombre, claro que las veo y las vuelvo a revear. No, no, la piel es la piel y los olores son los olores y los besos son los besos. Digo, pero yo también lo hago. Entonces, sí, pero si toma agua, ¿no? Claro que sí, ya es mi esposa y todo. Y si creyó haber escuchado todo, ponga mucha atención, pues Eduardo dejó ver, también es bastante compartido. Muchachos, lo único que les puedo pedir y decir se las encargo mucho, ¿no? No me la mayuguen tanto, porque también tienen que cumplir aquí en casita, ¿no? Ahí se las encargo, gracias. Pero no lo cuentes, Olga La Chiquichavarría, Cadena 3. Soy Gustavo Adolfo Infante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.